En el grupo de apoyo psicológico de afectadas de ROSAE queremos tener como un lugar de encuentro en el que todas las afectadas puedan encontrarse cómodas para contar su experiencia y se sientan apoyadas por otras afectadas que están pasando por la misma experiencia o ya han pasado. Por lo tanto, el grupo de apoyo psicológico va dirigido a aquellas mujeres que están con un diagnóstico, con un tratamiento o incluso han pasado la enfermedad pero quieren ayudar a otras mujeres que están pasando por ello. Es un grupo de ayuda mutua porque entre ellas se apoyan pero a la vez está guiado por una profesional de psicología que soy yo que las voy asesorando y guiando en esta labor. Es sobre todo práctico y tratamos temas en los que preocupan a cada una de las participantes para que tengan una información, asesoramiento y a la vez un apoyo ya que psicológicamente influye mucho el que otra persona que esté pasando por tu misma experiencia te comprenda y te ayude en estas fases por las que estás pasando. Nos reunimos cada 15 días los martes por la tarde y solamente tendrías que llamar al teléfono de información de ROSAE o al correo electrónico para solicitar participar en este grupo. Estaremos encantadas de ayudarte y apoyarte.